En Medellín se llevó a cabo el gran eslán de aeróbicos y rumba, donde participó la barranqueña Milena Bolívar, la cual logró el título. Era una competencia que reunía a más de mil participantes de cinco categorías, juvenil, adultos, adulto mayor, senior, y una nueva categoría que se abrió este año, que eran los que habíamos ganado alguna vez en los cinco años anteriores, en las versiones que se han realizado, y se le nombró categoría élite. Bolívar ganó en la categoría campeones, campeones. Sí, exactamente, estábamos los ganadores, entonces era categoría ganador de ganadores, o sea, quién se destacaba más de todos los que ya habíamos ganado alguna vez. Fueron varias las formas a la hora de calificar para que se llevara ella el título. Evalúan casi siempre expresión corporal, que manejen la técnica correcta de la ejecución que hacen los profes en tarima, la resistencia física, porque son más de tres horas de competencia, nunca bajar el ritmo, siempre mantenerse. Es el segundo campeonato de Milena que logra en el año 2019. Se entrena bastante para eso y pues se obtienen muy buenos resultados. La campeona recibió trofeo más implementación deportiva en Medellín. ¡Gracias! ¡Gracias!